Seguimos con ustedes, creo que tenemos una llamada Sí, tenemos una llamada interesantísima Después también queremos unos minutitos para hablar con ustedes Hoy tenemos varias cosas interesantes, como le decimos, bueno, todos los días Pero queremos también oírles la opinión Mira, se ha creado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Acaba de presentar el Observatorio de la Zona Fronteriza Una instancia para dar seguimiento a la situación económica, social y ambiental de la zona En la 2, Don Fernando Capellán, en la línea 2 Don Fernando Capellán, buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias, aquí está en Sol de la Tarde, está César Cabrera Está Pedro Jiménez, Luis José Chávez, Consuelo de Pradel con usted Saludos a todos Gracias, Don Fernando Don Fernando, ustedes tenían hoy una actividad, el Grupo M Que tuvimos la oportunidad, ya yo había ido En una de las inauguraciones que ustedes hicieron Pero ahora este fin de semana cuando estuvimos en Dajabón Pues tuvimos la oportunidad también de ir incluso a Codevi a ver aquello Y pues nos place mucho tenerlo aquí en Sol de la Tarde ¿Qué fue lo que sucedió en Codevi? ¿Qué fue lo que hizo el Grupo M? Bueno, básicamente el mismo grupo que visitó a China con el presidente Medina hace el mes pasado Ese mismo grupo se animó a ver lo que se está haciendo en la frontera norte Que es el proyecto Codevi, el cual como sabemos consta de 11.000 empleados 10.000 haitianos, 1.000 dominicanos Y sabemos que por cada 3 empleos que se creen en Haití Por la legislación que le dio los Estados Unidos a Haití Se crea uno en República Dominicana Y ese grupo de empresarios, Ángel, AIRD, CONEP Así como empresarios privados Doña Eligia Bonetti José Clase Don Mícalo Juan Bicini Abraham Hazur Ese mismo grupo que asistió Así mismo con el ministro de la Fuerza Armada También estaba ahí, el director de aduana Los senadores Valentín, Charly Mariotti Y la senadora de Bajabón Sonia Mateo Estaban todos conociendo Algunos habían ido, pero otros no El proyecto Y también visitamos a Manzanillo Saben que Manzanillo es el punto norte Y es el punto de desarrollo más importante que tenemos Para que la frontera comience a tomar forma Y que los dominicanos vivan en la frontera Y estamos esperando una buena noticia O una gran noticia relacionada con el puerto de Manzanillo Señor Capellán Nosotros cuando estuvimos allá Precisamente conversamos sobre La ley 2801 también de desarrollo fronterizo Estuvimos conversando con los periodistas Con los congresistas Con los empresarios, por supuesto Entonces, hoy precisamente dice el ministro Isidoro Santana Que la ley 2801 no ha dado resultados No ha logrado impactar de manera favorable En el desarrollo y crecimiento de este territorio De esta territorialidad Dice el ministro de Economía Que hay que revisar esa ley ¿Usted no puede dar su opinión al respecto? ¿Será para mejorarla? Bueno, si es lógico para mejorarla Yo creo que eso es lo que necesita la frontera Buscar formas donde se pueda Crear empleos formales Y que son empleos de exportación mucho mejor Nosotros necesitamos poblar la frontera de dominicanos Que el dominicano quiera vivir en la frontera Porque existan las condiciones de trabajo Esa es la mejor inmigración Esa es la mejor forma Darle trabajo a los dominicanos Entre la jabón hasta independencia O sea que hay oportunidades Es lo más importante Pero el miedo que yo tengo, don Fernando Y escúseme El miedo que yo tengo es Que lo que quieran es eliminar la ley 2801 No mejorarla Es mi miedo Yo creo que sería un error eliminar esa ley Lo que hay que es buscar Cómo le vamos a dar mayores facilidades a empresas Para que se instalen en la frontera Y ver cómo también el sector privado Junto con el sector público Se hacen cosas en conjunto Como es el puerto de Mazanillo Como es proyectos que hay Una infinidad de oportunidades Que nos la está poniendo Dios en la mano ahora mismo Señor Capellán Hay una confusión con el tema de la ley Y mucha gente entiende Que la ley es para producir bienes y servicios Desde la frontera Pero nos aclaraban allá algunos empresarios Incluso legisladores Que es cualquier tipo de negocio Que se fomente en la frontera Desde un hotel Hasta que usted monte una tienda Entra dentro de la ley ¿Eso es cierto? ¿O hay alguna posición contraria a esto? No La zona franca nuestra Codebi Está en territorio haitiano Con una legislación haitiana Y también se ampara con una legislación americana Para poder exportar sin impuesto a Estados Unidos Y por eso existe un interés tan grande De tantas empresas instaladas ahí La ley 2801 ya tiene otros aspectos ya más locales La cual es una ley interesante Que hay que revisarla para mejorarla Y ver cómo de una forma equitativa Puedan también funcionar esas empresas en la frontera Y también sigan funcionando bien las empresas Que están en Santo Domingo Pero la frontera Ahí en las quedan La frontera es una necesidad Una necesidad de seguir Poblándose los dominicanos Y esa es la forma de parar la inmigración haitiana Así mismo Pero desde aquí El sector empresarial Está opuesto a la continuidad de la ley Más allá del año 2020 Circe Almanza lo ha planteado públicamente De que la ley es una competencia desleal Al sector empresarial local Esas son las decisiones que tiene que tomar el Estado Dominicano Y por eso tenemos Por eso los países cuentan con un Estado Para que el Estado diga Quién se beneficia más Y cuáles son las prioridades Exacto El hecho de que ustedes siempre hemos dicho Que el hecho de que un empresario Decida irse a la frontera Ya eso es Ya eso es Un acto casi heroico Claro Eso es una realidad Luis Fernando El proyecto El proyecto Mejor dicho El modelo de desarrollo Económico Que representa Codebi Que aporta Para En función de los intereses estratégicos del Estado En la zona fronteriza Que sobre todo plantea Preservar la soberanía nacional Y establecer un muro Social Económico Humano Que garantice precisamente La integridad de ese territorio Fíjate Codebi tiene Y Haití en sentido general Debiéramos verlo como Estratégicamente Ustedes saben que Hay las fábricas de tela Que existen en República Dominicana Si no fuera por Haití Por esa legislación que tiene Haití No existieran Y muchos empleos Que se generan En la zona franca De las Américas En Barahona En Monteplata Etcétera Si no existiera Esa producción Que va hacia Haití No pudieran existir Tampoco esos empleos En República Dominicana Lo otro que estamos promoviendo Y explicando Es el mercado Ese mercado Está lunes Y viernes Solamente Operando Si ese mercado Opera Cinco o seis días A la semana Se nivela Y el caos Que se hay Que se arma Ahí los lunes Y los viernes Lo podemos evitar Con ese mercado abierto Todos los días Pero no solamente En toda la frontera En todos los mercados De la frontera Sí, todos esos mercados A ver los diarios Eso le va a dar más Organizado Lógico Organizado Eso le va a dar Va a ser más fácil Organizarlo Le va a dar Más Más Facilidad A los exportadores Dominicanos Que le venden En Haití Porque va a tener Una presencia diaria Sí Y también Le baja el precio A los haitianos Para que compren más Exactamente O sea que La organización Es lo más importante Y eso son Cosas fáciles de hacer Formalización Usted quiere que sea formal Porque se habló mucho Nosotros hablamos mucho En Dajabón De la formalización Del mercado Que usted Diga Y hay que buscarle la vuelta Para que el gobierno haitiano Pueda cobrar impuestos Y ellos puedan Ir paliando su situación Que tienen De falta de recursos Y de orden Y de orden Y ordenar Las cosas Y ordenar Don Fernando Una última pregunta Por lo menos De mi parte Es lo siguiente Yo no entendí La cuestión que dice Que las zonas francas De aquí De las Américas Esto y lo otro Si no fuera Por la legislación haitiana No existieron O sea por lo que Le corresponde a Haití Es que nosotros Esas zonas francas Las exportamos Hacia Haití Y de Haití Hacia el mercado Norteamericano Si Esas zonas francas Que producen tela Son cuatro fábricas Que tiene el país Importante Que producen tela Esa de Monteplata La de Bonao Una en Barahona Y la de Grupo M Aquí en Santiago Si Entonces esas fábricas Dependen mucho De esa legislación Que le dio Estados Unidos Pero también Esas fábricas Por la masa crítica Producen tela Que se coce En la República Dominicana Si no existiera El componente haitiano De esa tela Que se va a Haití Si Por esa legislación Que pueden comprar Materia prima En cualquier parte del mundo Y entra sin impuestos De Estados Unidos Esa por masa crítica No pudieran existir Esos empleos En la República Dominicana Don Fernando ¿Ha creado empleos Con todo Y las deficiencias La 2801 ¿Ha creado Algún tipo de movimiento O ha sido Yo lo que entendí Que el ministro Dijo como que fue Un fracaso total La 2801 Yo no creo Que sea fracaso total Hay muchas empresas En la línea Noroeste Inclusive esta semana Tenían una feria En Montecristi Y de todas las empresas Exhibiendo su producto Y lo que hacen O sea que Todo lo que sea Empleo a las fronteras Señores Hay que apoyarla Esa es la única forma De nosotros Y con la juventud Que viene creciendo Dentro de los 14 años Va a haber 8 millones De muchachos Buscando empleo Así mismo Ese es el mejor muro Muy bien Muy bien Don Fernando Capellán Presidente del Grupo M Codevi también Muchísimas gracias Por estar en Sol de la Tarde Gracias Nos fuimos